Tuvimos la primera presentación con los colegios y la verdad que fue asombroso ver la reacción de los chicos, el respeto con el que estuvieron en la función, cómo se engancharon y creo que, ya lo decían los organizadores, es la primera vez que a ellos les pueden traer un espectáculo para su edad y para adolescentes, porque siempre estuvo encarado para los niños hasta 12 años. Ahora pudieron extender la franja y tener a chicos preadolescentes y adolescentes viendo un espectáculo para ellos, con su temática, con su realidad expuesta en un escenario desde el clown, lo que a ellos les hace mucho más también tolerable verse reflejados, porque es una etapa que todos los que ya le hemos pasado sabemos que nos sentimos ridículos, el cuerpo nos queda grande y toda esa torpeza y todo eso, verlo puesto en una obra de teatro con humor, con inocencia y con mucho respeto, también hace que ellos vean la obra desde ese lugar. Y el sábado es para todo público, para adultos también, porque el espectáculo en realidad en un comienzo fue hecho para ATP pero generado para todo público. Después surgió esto desde gente que vio la obra de esto es ideal para los chicos porque habla de su temática, de su problemática en cierta edad. Y nos vino Bárbaro a empezar la experiencia, ahora la estamos consolidando y disfrutando con ellos. Y el sábado, 19.30 los esperamos a todos, vengan un ratito antes por la capacidad de la sala y bueno, a disfrutar, agradecer el estar acá, al agradecerles a ustedes también esto que están brindando que es la difusión, porque también la asociación requiere de todo el apoyo de la comunidad para seguir trabajando para la comunidad. Bueno, en el marco de este festeniño van a dar un taller igual de producción teatral junto a Carlos. Uno de los aspectos por ahí fundamentales a la hora de querer encarar un proyecto teatral, cómo se sienten con esta experiencia y en qué se va a basar, digamos, cuáles van a ser un poco las temáticas que se van a tratar. Bueno, como lo dijo Marcos anteriormente con respecto al taller de clown, nuestra idea es también desde el formato de taller venir a brindar la experiencia nuestra de tener una trayectoria de varias producciones, de tener unas bases, digamos, de aprendizaje y ese aprendizaje si no se consolida con la experiencia es que no te sirve, porque es todo teórico. Entonces, nosotros venimos a brindar ese resultado y a recibir también y confrontar el resultado que tuvieron acá los grupos teatrales, que es una trayectoria también muy importante y de mucho trabajo y ver de qué manera nos nutrimos. Traemos material de cómo se inició, cómo se eligió el texto, qué tipo de dramaturgia se pretende trabajar, qué refleja dentro de nuestra sociedad desde los aspectos más, diría, técnicos como maquillaje, iluminación, puesta en escena, banda de sonido, desde dónde seleccionar. Bueno, todas esas inquietudes que nosotros alguna vez tuvimos las llevamos a este formato como un programa, digamos, pedagógico, como para decir, nosotros estamos interesados en esta línea, en esta tendencia. Nuestras obras, de alguna manera, tienen una firma de quiénes somos y de dónde venimos. Y para nosotros también nos resulta un aspecto más que interesante que nos reconozcan por nuestros productos y no por nuestra cara, digamos. Entonces, eso va siendo un camino durante los años que, lamentablemente, bueno, uno a veces se ayorna y es difícil mantener esa situación, pero es interesante que la gente se vaya sumando a ese tipo de experiencias como para decir, bueno, parto de acá y respeto mi pasado, respeto mi entorno y a partir de ahí laburamos.